Y faltan cinco meses para las elecciones a la gobernación de Arauca y hasta el momento varios partidos políticos no han definido sus candidatos. El único en hacerlo fue el Partido Liberal Colombiano. A tan solo cinco meses de realizarse las elecciones regionales en el departamento de Arauca, aún se encuentran más de un precandidato a la gobernación del departamento sin aval por parte de los partidos políticos. Luego de una gran discusión entre el director del directorio departamental del Partido Liberal Federico Gallardo y el representante de la Cámara por esa colectividad de Neiro Rincón, por la decisión tomada en Arauca de escoger como precandidato a la gobernación de Arauca Hernando Pozo Parales, a nivel nacional se llegó a un acuerdo entre las dos partes y se tomó la decisión de avalar a Hernando Pozo Parales para la gobernación del departamento de Arauca, dejando por fuera del juego político a José Alí Domínguez y a Pablo Eduardo Caro. Otro que se encuentra en la cuerda floja es el partido Centro Democrático, por el momento no tiene nada claro para escoger el candidato de esta colectividad al primer cargo más importante del departamento de Arauca, como lo es la gobernación. Allí aparece en escrito Miguel Matus, quien está en el vilo por ser sobrino del actual gobernador de Arauca. Roger Cisnero, quien es criticado por la cercanía también con el actual gobernador. Camilo Acosta Acosta, es criticado por no vivir en Arauca y ser hijo del exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal. Asael Salazar, quien se cree más uribista que el mismo Álvaro Uribe Vélez. Wilter Elías Mujica, quien muchos dicen que no tiene la experiencia como político. Y ahora entró a jugar el exrepresentante a la Cámara por esta colectividad, Luis Emilio Tobar Bello. El Centro Democrático se encuentra dividido en varios grupos, uno sería el de Sirenia Saray y su hijo, el segundo del actual representante a la Cámara, José Vicente Carreño, y el último, el de Luis Emilio Tobar Bello. Al partido de la U quiere aterrizar nuevamente el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisnero, aunque allí se encuentra escrito el diputado José Trinidad Sierra Sierra, esperan hacer alguna alianza para enfrentar las próximas elecciones, aunque muchos han criticado la actuación de Castillo Cisnero como gobernador del departamento de Arauca. Un partido que viene de capa caída es el cambio radical, con la derrota de las pasadas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Allí quiere jugar también José Facundo Castillo Cisnero y su espadachín Alejandro Sarmiento, que al parecer rompieron relaciones por la política, pero aún en cambio radical no es nada claro para dar los respectivos avales. Y otro que tiene preocupado a la dirigencia política es el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal. De ser admitido en la jurisdicción especial para la paz, JET, prendería el ventilador y salpicaría a más de un dirigente político en esta región del país. Hasta el momento lo único claro que está es que muchos quieren llegar a la gobernación de Arauca de corazón y no con algunas propuestas claras para sacar adelante esta región del país.